Este 7 de marzo tenemos una cita en el tercer foro, la sustentabilidad del campo en el trópico húmedo, que la revista AgroRegión organiza por su 12º aniversario. Contaremos con conferencias magistrales como la que impartirá el presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso de la Unión, Eduardo Ron Ramos, con el tema Ganadería, avances y retos legislativos. Así como otros temas del sector agrícola, de ganadería como nutrición para tu ato, control de plagas y las nuevas reglas de operación que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aplicará en sus programas de apoyo al campo a partir de este 2019. Conferencia que nos impartirá el ingeniero Salvador Fernández Rivera, Coordinador de Desarrollo Rural de la SADEP. De igual manera contaremos con área comercial y muchas sorpresas más. Inscríbete en nuestra página web oficial www.agroregión.com o en nuestra red social de Facebook AgroRegión Sureste o escríbenos al correo contacto arroba agroregión punto com. No faltes, te esperamos.